No sé qué me dices con los tiempos, desde cuenta que me estoy puto latente Y vos demostrando que no me ganas tan rango de que te mates como a toda la gente Vos poniéndome cosas adelante sabiendo que no me ganas porque vos no sos potente Solamente me mentís en free como hace la actitud de todos los presidentes Antes de que Duki rompiera en el mundo de la música latinoamericana con éxitos como She Don't Give a Fall, Rockstar, Sin Culpa, entre otros Antes de que Duki celebrara su cumpleaños número 24 lanzando un nuevo EP de 8 canciones Apropiadamente titulado 24 ¿La viste en un momento de que el 24 cumplía 24 y dijiste acá tengo que hacer algo? Estaba gastrando, sí, corta la bocha Era esa, de repente dije voy a cumplir 24, 24, ya está, listo Antes de que Duki tuviera 1.2 millones de seguidores en Twitter, 5.2 millones de seguidores en Instagram Y más de 4 millones de suscriptores en YouTube al momento de esta grabación Con sólo 24 años Duki es un artista latinoamericano muy prometedor que está cambiando las reglas de la industria Ha agotado las entradas para sus shows en el Luna Park, uno de los lugares más destacados en Argentina Y se las arregló para hacerlo sin ni siquiera haber lanzado un álbum en ese momento También encabezó Buenos Aires Trap, el festival de trap latino más grande junto con Bad Bunny Combinando elementos de cumbia, dancehall, reggaeton y trap El latin trap se ha alejado más de sus raíces norteamericanas originalmente duras Para crear un estilo de música que en muchos sentidos es más agradable para los oídos Sin mencionar que también es más comercial Como una figura de la escena que representa, Duki es un faro del trap argentino Y está haciendo brillar su talento en toda América Latina Lo que significa que probablemente sólo sea cuestión de tiempo Hasta que llegue a Estados Unidos a lo grande ¿Qué onda? Mi nombre es Ayled y esto es antes de que fueran famosos Documentando la vida y carrera de Duki antes de la fama Amigos, yo les pregunté en un community post que si querían que hiciera un video de este artista Y la respuesta fue muy favorable Y aunque muchos de ustedes me hicieron ver que me equivoqué con la fotografía de antes De la miniatura que subí en ese post Les prometo que trataremos de que en este video no haya ningún error Espero que así sea y que a ustedes les guste mucho Si es así, ya saben cómo hacérmelo saber Bueno, ahora sí, empecemos con esta biografía El nombre real de Duki es Mauro Ezequiel Lombardo Y nació el 24 de junio de 1996 en el barrio de Almagro Su madre, Sandra, es abogada especializada en derecho laboral Su padre, Guillermo, quería ser diseñador gráfico Pero no terminó la carrera ya que tuvo que ponerse a trabajar Para ayudar con los gastos de la familia Mauro tiene un hermano mayor llamado Nahuel Quien es ingeniero de sonido Y una hermana menor llamada Candela Mauro se interesó por primera vez en el hip hop latino alrededor de los 7 años En ese momento estaba escuchando una gran variedad de música Incluido mucho rap estadounidense Cuando las batallas de freestyle realmente llamaron su atención En particular, Mauro vio una batalla entre Arcano y Skone Que lo llevó a querer probar su suerte en los freestyles A Duki la escuela realmente nunca le interesó Repitió segundo y cuarto año Se metió en problemas con sus profesores Faltaba clases Y prefería estar con sus amigos Andar en patineta Y fumar marihuana En 2012 se cruzó con unos chicos que estaban improvisando rimas Poco después de eso, Duki se animó a aventar sus primeras rimas Tiempo después declararía Yo tengo mucho potencial pero soy muy pajero Me costaba encontrar algo que me motivara Y acá fue la primera vez que pensé Ah, es esto En 2013 Duki participó en su primera batalla de rap Junto con su compañero Salva Contra Monto y Ambro En Madero Free, una batalla que él ganaría Es la verdad y no soy rencoroso Harry Potter y el príncipe gangoso A partir de ese momento perfeccionó sus propias habilidades En la escena underground Haciendo freestyles y luchando contra la comunidad de El Quinto Escalón Una competencia que nació en 2012 En la escalera de una de las entradas laterales del parque Rivadavia de Buenos Aires De hecho, esta competencia se convirtió en el torneo de plaza más grande de habla hispana Con miles de asistentes En esta competencia es que Duki conoce a Alejo o Izzy Y en agosto de 2016 Duki ganó El Quinto Escalón Derrotando a otro freestyler llamado Nacho Duki participaría en muchos de estos torneos Pero a diferencia de otros raperos Duki no tiraba tantos punchlines Pero podía fluir ininterrumpidamente durante un largo tiempo Después de eso declararía Siempre odié las batallas en sí Me gustaba medirme y me gustaba crecer Pero lo que yo quería era hacer música Duki decidido a dejar los freestyles detrás de él Eventualmente cambiaría su enfoque hacia el trap Después de escuchar el sencillo de A$AP Mob, Hela Hose Este fue el primer tema de trap que Duki dice haber escuchado en su vida Y es que una de las más grandes influencias de Duki en ese momento Era justamente A$AP Ferg Hablando con Billboard Argentina Duki dijo lo siguiente sobre la canción Después de que terminó la canción pensé ¿Qué acabo de ver? Estaba empezando a rapear y me sorprendió Esa canción es el futuro A partir de ese momento se metió de lleno al trap Empezó a escribir sus propias canciones Mientras se las arreglaba para agregar su propio toque de barras bilingües Y energía tipo reggae Y su santuario para escribir era uno muy particular Entonces yo me sentaba Me prendía mi cigarrito de lo que ya sabemos Y empezaba a escribir Y por ahí pasaban horas y yo no salía Entonces mi vieja decía Acá se te pide en el baño Cinco horas al día No entendían nada Y bueno así fue como escribí Por ejemplo No Vendo Trap Que fue mi primer tema En noviembre de 2016 Duki lanzó su primer sencillo No Vendo Trap En la primera semana de lanzamiento Acumuló un millón de reproducciones Y en dos semanas tuvo dos millones Al momento de esta grabación Ese video tiene más de 27 millones de reproducciones Pero a pesar del éxito de esta canción Y de que se volvió viral Duki tardó en capitalizar este suceso Porque uno No tenía el tema registrado Y por eso se lo dieron de baja en Spotify Y en YouTube dos meses después Por conflictos de copyright Porque en teoría La pista había sido bajada de internet Y usada sin permiso Y dos No podía hacer shows en vivo Porque no tenía repertorio suficiente Después de esto Duki pensó que su oportunidad se había pasado Pero el hombre no se iba a dar por vencido Y siempre como desde chico No de que falte Pero esa sensación como de hambre De tener más De abarcar más De poder más De llegar a lo que uno quiere ser Ganaba dinero vendiendo marihuana Y trabajando en un par de restaurantes Y decidió que era momento de meterse a un estudio Entró a Boombox Un estudio chiquito Que era de un amigo llamado Federico Y compuso varios temas Para poder armar su show Ahí también aprendió a usar el autotune Duki, Izzy, Federico y otro amigo Al que le dicen GTA Juntaron dinero para un mes de alquiler Y se mudaron a una casa grande en Caballito A la que apodaron la mansión Para pagar las cuentas Le pedían al encargado de Palermo Club Que les vendiera alcohol al costo Y organizaban unas fiestas en la casa A las que bautizaron como Modo Diablo En ese tiempo Su carrera estaba empezando a despegar Gracias a tres tracks Que había hecho en Boombox En colaboración con el productor Omar Varela El fundador del sello Mueva Records El primer tema Hello Koto Fue publicado en septiembre Y alcanzó 15 millones de reproducciones En un par de semanas Después subió She Don't Give a Fall Un tema en colaboración con Kia Y dos semanas después salió Loca Una canción de Kia con Duki y Kazoo Ese fue el primer video del trap argentino En romper la barrera de los 100 millones de reproducciones en YouTube Y al momento de esta grabación Tiene casi 500 millones de reproducciones Esa canción pavimento el camino Para que Duki finalmente se sintiera todo Un auténtico rockstar En 2017 se decía que Duki había firmado Con el sello argentino Mueva Records Que es supervisado por el productor argentino Omar Varela como ya lo dije Pero en 2018 Duki lo desmintió en Twitter diciendo Soy artista independiente Hasta que me den el mejor contrato de la historia De la música argentina Y les compre una casa a mamá y papá En este punto pistas como She Don't Give a Fall Loca y Hello Koto Acumularon más de 100 millones de escuchas Lo que significa que en 2019 Duki estaba listo para pasar a escenarios más grandes E incluso a atención internacional Con temas como Lebron En una entrevista con Billboard Argentina Duki aclaró sus pensamientos Sobre la música trap en general diciendo La primera gran diferencia entre trap y rap Es sobre el espacio y el tiempo Ambos provienen del hip hop Pero el rap es una visión mejor formada Más exacta y mejor contada Trap sin embargo es una visión más futurista Tiene una ideología, una estética Soy bastante versátil Estar encerrado en un género No te permite crecer La filosofía de Duki sobre el trap Es que no lo haces Simplemente lo vives Le gusta comparar la moda del trap actual Con el estilo de vida del rock en Argentina De los años 80 y 90 Con artistas como Charlie, Spinetta y Calamaro En el sentido de que tanto ellos Como sus fans vivían por su música Duki ve la música trap como lo mismo en estos días Escribe sobre la vida, como la vive Y no se conforma con nada menos auténtico que eso Pero en términos del futuro Duki lo imagina así Quiero llevar mis shows al siguiente nivel Un músico tiene miles de personas que van a verlo Y están ahí para él Cuando les pide que levanten la mano Lo hacen Es increíble Es la energía del momento Y los comentarios Te ponen un nivel diferente Y de repente dejas de ser un simple ser humano Y te conviertes en alguien Que controla a miles de personas Que te están enviando energía Y la estás devolviendo Es algo que va más allá Más allá de cualquier nivel Y aunque los números digan lo contrario Duki no se considera mainstream Y tampoco está seguro de querer serlo De hecho, ha declarado No sé Me gusta mi vida así Me gusta como vivo Soy un tipo simple Estoy tranquilo Hoy soy mi propia empresa Está en mi familia Y un equipo de 20 personas detrás mío Es una responsabilidad la que tengo Y yo no sé Si quiero tener 7 millones de dólares en el banco ¿Para qué? Mira que si no lo pones a mover Al otro año La terminas debiendo Yo ya me compré una casa Me puedo tirar a morir tranquilo ahí En ese sentido No me da miedo que esto se termine Porque se termina si yo quiero Y por ahora No quiero Duki dice que antes de que termine el año Va a sacar otro disco Y que ahí sí apuntará a los charts Porque él sabe cómo hacer un hit Y creo que eso está más que claro Y el resto de la historia Bueno, creo que podríamos tener la parte 2 de este video En donde hablemos de las partes difíciles De la carrera de Duki Sus adicciones La relación con su madre Y los dramas en los que se ha visto involucrado En su carrera Y el lado obscuro de la fama De hecho, creo que así podríamos titular ese video Si eso es algo que quieren ver Llenen la parte de los comentarios Con emojis de murciélagos ¿Por qué murciélagos? Bueno, pues no sé Creo que es algo que a Duki le gusta Tiene tatuadas unas alas Que parecen de murciélago Debajo del ojo izquierdo Y también tiene el logo de Batman Así es que según yo Tiene sentido que usemos murciélagos Para diferenciar O para saber Que ustedes quieren la parte 2 De este video En fin Espero que este video les haya gustado Si fue así Ya saben cómo hacérmelo saber Les mando muchísimos besos Y saludos a todos Y nos vemos en otro video Bye